Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy viendo un momento en el que esté viendo este video, ¿ven? Ok, en el video de hoy veníamos a hablar acerca de las pruebas de rendimiento, o en este caso, o acerca de los benchmarks, digamos de esta forma, o en realidad, todo lo que tiene que ver con la parte de rendimiento, sí, digamos de esta forma, lo que tiene que ver con el rendimiento, o cómo tomar en cuenta qué rendimiento puede llegar a tener determinado componente, ¿bien? Entonces estamos explicando que básicamente, para en este caso, para poder determinar el rendimiento de un componente, tendríamos que basarnos en principio en algún tipo de sistema estadístico, ¿bien? Y si bien, o sea, expliquemos que si bien las estadísticas es considerada una ciencia exacta, o es una ciencia exacta, ¿bien? Para que una estadística sea fiable, o sea, considerada fiable, tiene que cumplir determinados parámetros, ¿bien? En estadísticas, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta la muestra, ¿bien? La diversidad, ¿bien? Primero que nada, el tamaño de la muestra, la diversidad, y tener, en este caso, tener algún sistema de control, básicamente, algún tipo de referencia, ¿bien? Pero, particularmente, lo más importante aquí, en este caso, sería, para una estadística, sería la muestra, el tamaño de la muestra, y en este caso, la diversidad, básicamente, ¿bien? Digamos de esta forma, yo, si yo quiero tomar una estadística, quiero hacer una estadística acerca de cuántas personas votarían, eventualmente, o cuántas personas, si hiciéramos hoy una elección, cuántas personas votarían a determinado candidato, ¿bien? Lo que tengo que hacer, en este caso, para que la estadística sea considerada fiable, es abarcar una gran cantidad de personas que sean representativas del total de los votantes, o de los posibles votantes, y, además, tengo que tener una determinada diversidad, ¿bien? Si yo hago la encuesta, por ejemplo, si yo quise hacer la encuesta en Montevideo, tengo que hacer una encuesta preguntando en todos los barrios de Montevideo, y a la mayor cantidad de personas posible, ¿bien? Si yo le hago una pregunta, yo hago esa estadística dentro del cerro, ¿bien? O dentro de un barrio determinado, y si yo le hago la consulta, la hago a 100 personas, básicamente, ¿bien? Eso es una estadística muy pobre, y en este caso no hay una, o sea, las partes de, no hay mucha variable, estamos hablando de un único, estamos hablando de un único barrio, ¿bien? Y estamos hablando de un margen muy pequeño, básicamente, ¿bien? Del hecho de que sea un solo barrio, puede ser que sea un barrio obrero, ¿bien? O un barrio que tenga determinada ideología, históricamente, o que muchas de sus personas tengan una determinada ideología política, o una determinada costumbre, ¿bien? Porque muchas veces una persona vota al mismo que votó su padre, al mismo que votó su abuelo, por ejemplo, ¿bien? Hay muchas personas que son de un color, o sea un partido, o de un equipo de fútbol, por una cuestión de tradición, simplemente, nada más. Entonces, si yo hago una encuesta en un barrio, y hago una pequeña cantidad de personas, esa estadística no va a ser muy fiable, ¿bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer, particularmente, es, va a ser, que tengo que hacer, no 100 personas, sino que debe ser posible tener 1.000 o 1.500 personas. Y en este caso, de ser posible, la encuesta la tengo que hacer en varios barrios, no solamente en el cerro, ¿bien? Entonces, en este caso, a mayor sea la muestra, y a mayor sea la cantidad de variables, ¿bien? En este caso, la diversidad, la parte de diversidad, la estadística va a ser más fiable. Por lo tanto, va a tener un margen de error menor, ¿bien? Así es como funcionan, así es como funcionan las estadísticas. Ahora vamos a traer eso al plano del rendimiento. Traemos ese sistema de estadísticas al plano de rendimiento de los componentes. ¿Cuál sería la parte de la, cuál sería el componente, en este caso, de la, de la cantidad, básicamente, ¿bien? De la estadística, el tamaño estadística. La cantidad de videojuegos, por ejemplo, ¿bien? La cantidad de videojuegos o la cantidad, en este caso, de programas que voy a utilizar, ¿bien? Si yo hago una estadística con cinco juegos, por ejemplo, primero que nada, puede pasar lo mismo, puede ser una estadística asesgada. Porque ya en este caso no sería que estoy haciendo en un lugar con una sociedad determinada, ¿bien? O sea, con unas costumbres determinadas. Si no, estoy hablando, quizás estoy utilizando cinco juegos que yo sé que pueden dar un rendimiento, un mejor rendimiento en ese hardware determinado, ¿bien? Si yo agarro, por ejemplo, si yo agarro una estadística, crear una estadística. Vamos a ver. Perdón. Si yo crear una estadística, en este caso, usando, por ejemplo, cinco juegos que usan retracing o cinco juegos que usan alguna tecnología, por ejemplo, como Physic de NVIDIA o, no sé, o alguna... No sé, o por el contrario, utilizar alguna tecnología privativa de AMD, ¿bien? Es más que evidente que ese juego, esos cinco juegos, van a dar un mejor... En este caso, en el caso de que usaran Physic, van a dar un mejor rendimiento si nos ponen una gráfica en NVIDIA. Por lo tanto, eso no sería una estadística fiable. Porque estamos hablando de que, básicamente, es una estadística sesgada. Como lo que yo decía antes, de un barrio en donde, históricamente, siempre ganó un... o siempre preponderó un determinado partido político. ¿Bien? Y podríamos hacerlo al revés también. Porque en este caso, en AMD podríamos decir también, AMD tiene cierta preponderancia por la forma en que funciona y en tener un mejor rendimiento en DirectX 12. ¿Bien? Entonces, si yo hiciera un rendimiento en juegos, si yo hiciera una comparativa en todos los juegos, o que la mayoría de los juegos fueran en DirectX 12, por ejemplo, ¿bien? Seguramente, el que va a ganar va a ser AMD. Por lo tanto, esa estadística no es muy fiable, que digamos tampoco. ¿Bien? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer de ser posible es que cuando nosotros hagamos una prueba de rendimiento, ¿bien? O cuando busquemos pruebas de rendimiento, tendríamos que buscar que haya una cantidad muy amplia de juegos, ¿bien? Y lo más diverso posible. ¿Bien? Y ahí en esta parte de la diversidad es la que me quiero centrar ahora. ¿Bien? Pero el detalle es que muchas veces cuando se hacen pruebas de rendimiento, lo que se hacen es, ok, tomamos juegos competitivos, los juegos competitivos más usados, más comunes, tomamos uno o dos juegos, uno o dos juegos AAA, por ejemplo, que son los que están de modal y momento. O quizás, yo incluso lo he visto, que para mí eso es una tontería, esto lo voy a explicar, que te digan, vamos a tomar este juego, que es, no sé, Tomb Raider, o, no sé, o sea, el último Tomb Raider, el Shadows of Tomb Raider, tomamos Far Cry 5, tomamos, no sé, el último Assassin's Creed, o un Battle Fire, o un juego muy pesado a día de hoy, un juego muy pesado del momento, y este lo tomamos como una única referencia de los juegos AAA. ¿Bien? cuando tú no estás tomando en cuenta que hay algunos juegos AAA que puede que te sirva como referencia de juegos AAA, pero no todos los juegos AAA están hechos de la misma forma, no todos utilizan el mismo motor gráfico, el Taller justamente, puede ser eso también, que justamente ya se hizo un juego que vaya a funcionar mejor en una marca que en la otra. ¿Bien? O sea que en este caso no solo la cantidad sino que también la diversidad. ¿Bien? En este caso para mí son cosas muy parecidas, la cantidad y la diversidad, porque si tú tenés mayor cantidad seguramente va a haber mayor diversidad. ¿Bien? Entonces, particularmente yo lo que hago cuando quiero conocer el rendimiento de un componente es buscar mucha información y de la forma más diversa posible. ¿Bien? Y hoy hay un tercer componente que tenemos que tener en cuenta al momento de también de medir qué tan fiable puede ser o no una estadística en un mediojuego es de la forma en que se obtuvo el componente. ¿Bien? No es lo mismo que yo vaya y compre una gráfica que una compañía me dé esa gráfica para hacer la review. ¿Bien? ¿Por qué? Porque también es una cuestión estadística. Por una cuestión estadística. Cuando tú haces ya no haces no sé cien gráficas sino que haces mil o haces un millón ¿Bien? Seguramente las gráficas va a haber una cierta cantidad de gráficas que van a tener un rendimiento un poquito mejor. ¿Bien? En el caso por ejemplo de los procesadores hay marcas como Intel por ejemplo determinados procesadores que tienen mejor silicio un silicio de mejor calidad hay determinados modelos que lo sacan para por ejemplo digamos esta forma el i7 9700 ¿Bien? Tienes determinados silicios ¿Bien? Que van para el 9700 y otros que van para el 9700K ¿Bien? Los que tienen mejor rendimiento los silicios que tienen mejor rendimiento esos son los que van a ir hacia los los procesadores procesadores sobre aplicables incluso los overclockers muchas veces lo que hacen también es comprar muchos procesadores y prueban los prueban todos y se fijan cuáles son los mejores y después cuando los revenden o en este caso cuando los van a usar se basan en eso en que incluso los procesadores K dentro de los procesadores K que son los procesadores que están destinados para ser overclockados hay cierta calidad o sea hay algunos que van a tener mayor poder de overclock y otros que van a tener menor o menor rango de overclock ¿Bien? que esto sería la lotería del silicio ¿Bien? y en este caso cuando tú cuando la review lo hace una persona una lo hace ya no es una cuestión de que se ha pagado o no se ha pagado sino que si el que te lo dio a ti es el fabricante no seguramente ese fabricante va a elegir el mejor componente ¿Bien? al momento de hacer la prueba de seguramente o sea o sea que al momento de mandarlo a personas para hacer los test seguramente va a elegir el componente que va a tener un mejor rendimiento ¿Bien? entonces para mí yo particularmente considero que las reviews en este caso tienen que haber las reviews ese tipo de reviews tienen que existir yo no las dejaría de hacer obviamente está bien existan pero además tiene que haber reviews de personas de particulares ¿Bien? para mí el hecho de que una review lo haga en este caso una persona que se lo dio a la compañía ¿Bien? sirve por el hecho de que esta review va a ser muy rápida o sea apenas salió el producto ¿Bien? a poco tiempo ya va a estar esta review por lo tanto tú ya tenés más o menos una base de ver cuál es el rendimiento de ese componente cuando apenas sale ¿Bien? pero después hay que esperar a que salgan las reviews independientes de personas que hayan comprado ellos mismos sus componentes ¿Bien? para en este caso hacer un balance ¿Bien? por lo general cuando pasa este tipo de cosas el rendimiento que le da a un a uno de este tipo o sea a un un reviewer independiente con respecto a un reviewer a que le dieron el componente no suelen ser demasiadas diferencias no suelen haber demasiadas diferencias pero hay las hay muchas veces son muy mínimas pero las hay ¿Bien? entonces para mí resumamos expliquemos la fiabilidad de una prueba va a depender de primero de la muestra o sea cuántos juegos o cuántos programas se utilizaron la 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 qué tan variables son esos juegos ¿Bien? o sea qué tan diversos puede ser ¿Bien? que tanto géneros compañías y estilos por ejemplo ¿Bien? incluso si es o sea si si tú ves que tiene juegos competitivos juegos triple A juegos doble A juegos indies juegos no sé de otras generaciones por ejemplo también porque eso también es una cosa que también tenemos que tener en cuenta juegos de otras generaciones porque puede pasar que una gráfica determinada con gráficos con juegos actuales no rinda pero sí rinda con juegos de generaciones anteriores ¿Bien? entonces es que el detalle es que a día de hoy sea está esto todo está tan comercializado que cuando hacemos una comparativa siempre hacemos una comparativa basándonos la comparativa siempre la hacemos basándonos en los juegos actuales o en programas actuales cuando no necesariamente tiene que ser así ¿Bien? que a día de hoy se sigan haciendo juegos no quiere decir que no haya no hayan juegos o que no haya perdón que no haya juegos viejos o juegos de hace un año dos o tres años atrás no sean buenos igualmente ¿Bien? entonces yo pienso que al momento de hacer una estadística de este tipo ¿Bien? tendría que haber una gran variedad de juegos y no solamente del año o de los últimos tres o cuatro años sino de mucho tiempo ¿Bien? ¿A qué voy con esto? ¿Bien? ¿A qué voy con esto? Mi idea es la siguiente en estos días seguramente para este lunes voy a armar una computadora ¿Bien? y bueno esto ya para nosotros resumiendo el video ¿Bien? me voy a armar una computadora y la idea en que tuve hacer esta computadora es con componentes del año 2010 componentes del año 2009 o componentes del año 2010 ¿Bien? en principio sería una computadora que va a tener un Core i3 530 que es del año 2009 2010 perdón con una Mother H55 que es del año 2009 y con una gráfica seguramente que va a ser la GTX 480 que son las gráficas de 2010 ¿Bien? casi todos son componentes incluso las memorias que vas a usar las memorias los discos son todos componentes que se podían conseguir en la época ¿Bien? son todos componentes de la época ¿Bien? y también la idea de momento es tener una segunda gráfica ¿Bien? que va a ser una Radeon HD 7550 que si bien es una gráfica que en la época no existía ¿Bien? en la época había una gráfica digamos de esta forma la HD 7550 es una gráfica que salió en el año 2011 si no recuerdo mal pero en la época en la época existían las 6570 y las 5670 que son dos gráficas de la misma generación y con un rendimiento prácticamente idéntico porque en cuanto a características técnicas son prácticamente iguales ¿Bien? o sea la 7570 es una gráfica que es un un rebranding básicamente es un rebranding de una 6570 y la 6560 y la 5670 son gráficas que eran muy 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 similares prácticamente iguales prácticamente idénticas ¿Bien? entonces incluso particularmente esta gráfica yo digo que la 7570 haciéndole un cambio de BIOS básicamente la podemos convertir en una 6570 ¿Bien? porque lo único realmente lo único que cambia es el número lo único que cambia es el nombre nombre comercial después internamente la gráfica es una 6570 ¿Bien? por lo tanto si bien no es una gráfica que existía en el momento en el momento había una gráfica que era o sea en su momento existía esa otra gráfica que era 6570 que si es contemporánea del del año 2010 ¿Bien? que ya le digo es esta gráfica es un rebranding ¿Bien? me hubiera gustado conseguir una 6570 ¿Bien? pero no conseguí particularmente no conseguí la 6560 si conseguí la 7570 pero ya que conseguí la 7570 voy a ver si puedo hacer esto esto que yo le digo que es flasher la BIOS y hacerla que la reconozca como una 6570 ¿Bien? que es al fin y al cabo lo que es realmente la gráfica ¿Bien? y bueno la idea como ya para ir en esta parte de video es que yo voy a hacer una lista de reproducción en principio voy a hacer un par de videos como resumen ¿Bien? después voy a hacer una lista de reproducción con una cierta con una gran cantidad de juegos ¿Bien? mi idea es que en principio es que la lista tenga mínimo 50 juegos ¿Bien? mínimo 50 juegos y además programas determinados programas ¿no? muchos programas también el rendimiento en programas tanto en en versiones actuales como anteriores de Photoshop Gimp Blender Maya 3D Max cosas por el estilo ¿Bien? esto particularmente no sé cómo lo voy a hacer porque no tengo esos programas pero seguramente creo que los puedo conseguir o los puedo conseguir prestados cosas por el estilo para probar ese rendimiento ¿Bien? entonces la idea es que ustedes tengan una base en principio sería eso que si ustedes tienen una tienen ya tienen o si van en algún momento pensan comprar componentes similares a esto tengan una referencia bastante más amplia ¿Bien? de juegos desde el año 2000 yo pienso poner más o menos juegos del año 2008 hasta el año 2020 más o menos ¿Bien? pasando por ya le digo pasando por juegos juegos del 2012 2013 2014 2000 hasta los gráficos juegos actuales ¿Bien? y de todos los géneros y todos los estilos ¿Bien? vamos a tener juegos competitivos juegos o sea va a haber juegos competitivos ¿Bien? juegos triple A va a haber juegos indies va a haber juegos no sé en estilos va a haber juegos de rol de estrategia o sea RTS va a haber JRPGs va a haber juegos de fútbol va a haber juegos de carreras va a haber toda una cantidad de de estilos incluso va a haber no sé juegos arcades juegos más de simulación va a haber muchísimo una 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 gran cantidad ¿Bien? cosa que ustedes vean miren más que nada para tener una referencia de que bueno si algún juego ustedes quieren saber cómo funciona un juego con ese hardware ¿Bien? y además también para mostrarles que si bien o sea la idea es mostrar básicamente que existen existen muchos juegos ¿Bien? que quizás no todo el mundo conozcan hay algunas personas que como yo de mi edad o incluso un poco más jóvenes que yo que conozcan juegos de hace un par de años pero seguramente hay mucha gente muchas personas que quizás veinteañeros o no sé personas que nacieron desde 2000 o de 2000 para acá capaz que ciertos juegos no conozcan ¿Bien? entonces también es una forma de hacer que esas personas conozcan esos juegos que no por ser viejos o no por tener no sé cinco años o diez años desde que salieron quiere decir que sean malos ¿Bien? ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego que salió que salió Gracias.